En fin, nosotros no reconocemos errores. Cada vez que vengo aquí me preguntan si hemos cometido errores o no. Yo digo que sí, que hemos cometido errores. También es cierto que todos los países europeos y los países del mundo llegaron tarde, pero que España actuó antes. Y eso es así. Si uno mira cuándo se decretó el estado de alarma en función del número de contagios que teníamos, comparado con otros países, es evidente que actuamos antes. Esos errores, señoría, yo creo que tenemos también que hacer ese ejercicio de autocrítica a todos, compartida. Su partido forma parte de gobiernos autonómicos tan importantes como, por ejemplo, el Gobierno de Madrid, donde ha habido uno de los principales focos de la epidemia. Claro, escuchar, por ejemplo, que en los medios de comunicación que no se va a renovar el contrato a personal sanitario, médicos y enfermeros en la Comunidad de Madrid, casi 8.500 personas que han sido contratados para luchar contra la pandemia en la Comunidad de Madrid, pues a lo mejor tendría que hacer reflexionar a su partido, que forma parte de su Gobierno autonómico, para reforzar el estado del bienestar y reforzar el sistema sanitario en Madrid. Porque, insisto, señoría, todavía no hemos vencido a la pandemia, aunque la hayamos controlado gracias a las medidas que ha tomado el Gobierno de España, entre otros. También ocurre en la Comunidad de Murcia. Ustedes gobiernan con el Partido Popular. Se han aprobado hace muy poco unos presupuestos donde no solamente se ha recortado la partida vinculada con el Sistema Nacional de Salud, sino que, además, se ha subido el sueldo del presidente autonómico de Murcia. Por tanto, creo que, si hablamos de errores y de la exigencia de no ser autocomplacientes y ser autocríticos, señoría, sería muy bueno también que su partido hiciera eso. En todo caso, yo me quedo con lo mejor y es que usted tiende la mano al Gobierno de España para esa tarea conjunta de reconstrucción social y económica y a eso quedamos combinados, señoría, a reconstruir social y económicamente nuestro país. Gracias.